Hola, mi nombre es Marco, parte de Recicladamente, el grupo de instrumentos reciclados que tocamos acá en San José. Les invitamos a ver el programa Materia Gris, un programa que apoya mucho el talento en las calles, nuestro talento en general y en nuestro país. Y súper recomendadísimo, esperamos que apoyen el arte y la cultura de Costa Rica, muchísimas gracias.